Disculpeme señor, si su princesa Llegó oliendo a whisky y ella ni tomó Va a pensar que soy una mala influencia Permítame explicarle que pasó Yo si me eché unos tragos en la fiesta Su hija todo el rato me besó La única explicación que puedo darle Es que entre tanto beso se emborrachó Se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol Se veía demasiado entusiasmada Me mordía y me besaba Mucho en mi labio inferior Se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol No la vaya a regañar Todo es mi culpa Usted sabe que la amo Con todo mi corazón Y como no emborracharse Si los besos son De Jorge Armin Sé que puede parecer imperdonable La negligencia de su servidor Pero como negarle un beso a su princesa Eso sería un pecado mi señor Se emborrachó Se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol Se veía demasiado entusiasmada Me mordía y me besaba Mucho en mi labio inferior Se emborrachó Con mis besos que tenían sabor a alcohol No la vaya a regañar No es mi culpa Usted sabe que la amo Con todo mi corazón